Si no supieras que va a pasar cada vez que te veo Quisiera comparte lo que siento y no me atrevo Tienes lo que te digo ahora Si no supieras que va a pasar cada vez que te veo Deberías que cada vez que te sello valeo ¡Azontra, saco! Si no supieras lo mismo que yo Que estuvieras a hablar conmigo Para ponerle a la boca que visite ¡Bien de pal allá entre la boca que diures! Si no supieras lo mismo que yo Que estuvieras a hablar conmigo Para 이름 Que estuvieras a hablar conmigo ¡Azontra, saco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!